... Paseas por Córdoba de la mano de la historia viva de un torero universal... ...Manolete... ...¿a qué le suena bien? Pues mejor le va a sonar cuando le contemos de qué se trata... ...estamos de celebración de aniversario del nacimiento del califa, 100 años... ...bien merecían una retrospectiva de su vida... ...para entender también una parte importante del tiempo vivido... ...en una época que marcó para bien y para mal a toda la sociedad española... ...exposiciones, charlas, conferencias, películas, documentales y paseos... ...dos días de libre acceso para todos aquellos que se han apuntado... ...y que de la mano del insignia y personaje nos han enseñado anécdotas y detalles... ...seguramente para muchos desconocidos, tanto de él como de nuestra ciudad... ...un inicio carismático y dulce... ...después de la presentación oficial que ha hecho de sí mismo... ...una invitación a uno de los dulces a los que le dio nombre... ...el Manolete... ...tanto le gustaba el pastel córdobés... ...que al no poder llevarlo en la maleta en su viaje por el tamaño de éste... ...pidió al repostero que hiciera uno de menor tamaño... ...y más fácil de transportar y... ...hasta hoy... ...buenos días y bienvenidos a mi casa... ...mi nombre es Manuel Laureano Rodríguez Sánchez... ...aunque ustedes la historia me conocen como Manolete... ...me llamo Manuel por mi padre y Laureano por el santo del 4 de julio... ...hoy... ...que fue el día que yo nací... ...y esta casa... ...esta casa es la jaula del monstruo... ...así la llaman... ...el periodista Caíto tuvo la culpa... ...me apodó el monstruo... ...después de una faena mía en Alicante... ...luego vino a Córdoba, vio la casa... ...y así la bautizó... ...después del zumo y el pastel... ...entrevista con el comisario de tan acertada actividad... ...estamos con el comisario de este paseo... ...de esta organización de paseo... ...¿qué tal, cómo ha sido llegar hasta este punto? Bueno pues dentro del amplio programa de actividades que tenemos programada... ...que hay casi medio centenar... ...consideramos que el día 4 que es el día que cumple año Manolete... ...porque estamos celebrando un Manolete vivo y no un Manolete muerto... ...pues de alguna manera... ...¿qué podríamos hacer con él?... ...pues vamos a traerlo a la vida de nuevo... ...y entonces pues ahí está este actor que está Emilio J. Cervelló... ...que está haciendo de Manolete... ...con acompañamiento de Copla... ...y que va a hacer un paseo por la ciudad... ...un poco el objetivo también es acercar... ...una visita a la ciudad por esos lugares por los que vivió Manolete... ...y también pues esa idea de un Manolete íntimo... ...que cuenta su vida no necesariamente dentro de los ruedos... ...sino también lo que significa la ciudad para él... ...y lo que él significa en el fondo para la ciudad". ...una aceptación que está teniendo por la ciudadanía espectacular... ...este centenario. Bueno, yo como comisario del centenario... ...no soy la persona indicada para decirlo... ...no es indicada ¿no?... ...confío en que dentro del amplio abanico... ...pues a uno le gustará más una cosa... ...a otro le gustará otra menos... ...está la parte muy taurina que no se puede olvidar... ...y hay muchas conferencias sobre el tema en varios ciclos... ...pero también hemos querido acercar Manolete al público no taurino... ...que no necesariamente el no taurino es siempre... ...está en contra de los toros... ...que muchas veces se asocia a no taurino estar en contra ¿no?... ...simplemente hay que ofrecerle un nuevo lenguaje para que se acerque... ...y esa es la idea... ...un poco explicar a Manolete... ...que es explicar a la tauromaquia... ...y acercarnos también al público... ...que no necesariamente va a ir a ver una conferencia... ...donde le hablen de que Manolete ha cortado tantas orejas. Manolete a fin de cuentas también es un poco la historia de Córdoba. Bueno, por supuesto, ya lo decía Ortega y Gasset... ...que quien no entienda la historia de las corridas de todos los 300 años... ...no puede entender la historia de España... ...por eso Manolete no se puede entender la historia de la ciudad... ...sin Manolete evidentemente es una figura... ...pero no solo la historia de esta ciudad... ...la historia de España entera en la posguerra... ...es decir, Manolete es la figura de la posguerra... ...el icono, es el héroe... ...y es quien marca las horas... ...y quien vive hoy en día y vivía cuando murió Manolete... ...se acuerda perfectamente donde estaba ese día que murió Manolete... ...y quien lo vio... ...no solo torear sino por la calle... ...aunque fuera un niño se acuerda de llovia Manolete por tal calle... ...es decir, él es la referencia con la que... ...marcamos no solo el tiempo histórico... ...sino el propio tiempo. ...los comisarios nosotros... ...se nos acaba el tiempo... ...nos tenemos que ir de atrás... ...si no nos perdemos este paseo... ...vamos... ...seguimos andarines y muy entretenidos... ...con los que nos iban narrando... ...hasta recalar en una exposición... ...que muchos de ustedes habrán visto... ...la que está en el Boulevard del Gran Capitán... ...justo enfrente del Gran Teatro A... ...que no se han parado... ...pues ya le digo que están tardando... ...tanto por las citas que acompañan a las fotos... ...como por estas... ...para repetir y deleitarse... ...sean o no taurinos... ...bueno, vayan y luego me cuentan... ...verán como me dan la razón... ...la mañana termina en dos barrios castizos... ...y muy representativos... ...Santa Marina y La Lagunilla... ...donde para poner un broche de aplausos... ...como lo hubo... ...la cantante Carmen Abad... ...nos deleitó con su voz espectacular. ...de esa tierra... ...de las minas... ...toreros... ...ay, ay... ...de Linares... ...los toreros... ...ya se apagaron los soles... ...y la muerte por Linares... ...va encendiendo sus faroles... ...ay... ...y... ...campana... ...que agonía... ...las campanas de Linares... ...repicando... ...noche y día... ...bajo un cielo de alamare... ...ay... ...tulito nervioso... ...que está junto a mí... ...en vistiar que quiere... ...probar su valor... ...mirando al tendío... ...sin miedo de ti... ...la plaza te ciega... ...con su resplandado... ...y él quiere en la arena... ...sembrar un jamín... ...que da su faena... ...faena... ...divisa de oro... ...ay... ...y... 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 ...ay... ...campana... ...que agonía... ...las campanas de... ...y... 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 ...e... ...elinares... Miren lo que nos contó Isabel, encantada y feliz en su primer día de vacaciones Isabel ha estado haciendo todo el recorrido, además me dices que por la mañana y por la noche Sí, sí, salí anoche, me pareció mágico, maravilloso y bueno, no me iba a perder la oportunidad de verlo de día que también son otros rincones muy bonitos con otra luz distinta Esto era algo inesperado desde luego Fue sorprendente y un descubrimiento, un descubrimiento de este personaje tan nuestro y tan... que ha formado parte de nuestra historia, tan desconocido también a la vez y muy bonito, en una noche calurosa de Córdoba encontrarte que hay una actividad que merece la pena para disfrutar de nuestra ciudad una vez más Algo desde luego para repetir en el caso de que, bueno, todas las actividades que se están haciendo en torno al centenario Por supuesto, me parece que todo lo que sea hacer algo por nuestra ciudad, promocionarla, llevarla y lucirla como se merece Creo que es una oportunidad única y que hay que continuar haciendo, no esto, sino muchísimas cosas más Isabel, ¿con qué te quedas de este paseo? ¿Con qué? Con este momento maravilloso, de este momento entrañable, emotivo, donde se funde un personaje con la esencia de la música, del cante, de esta plaza con tanta historia y tan entrañable y a veces tan desconocida Con eso me quedo Muchas gracias Isabel Para rematar esta buena mañana, cogimos los bártulos y nos dirigimos al cine La Fuenseca que en la parte del Torreón, que su propietario Martín Cañuelo ha reconstruido nos esperaba una exposición exquisita de carteles de toreros y toros de antología y de cine, por supuesto Desde hoy hasta el 23 de este mes y en horario de 10 y media a 1 y media y de 8 a 10 pueden todos visitarla No se la pierdan, que saldrán encantados como nosotros Y hasta aquí, nuestro particular homenaje a uno de los iconos más grandes que ha tenido el toreo Manuel Laureano Rodríguez, Manolete La Fuenseca La Fuenseca La Fuenseca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!